¿A qué se le dijo usted? Viverista ¿Ah? Viverista Viverista ¿Bien? Bien Que no quise verlo, supongo Nunca vi el cuchico ¿Y qué serías vos, Viverla? ¿O no? ¿Qué te haces a Viverla? Que no es difícil hacerlo A mí me da la sensación Que los que el abuelo en Vivero Son re tranqui Por lo menos la de la madre de mi casa Tiene que tener un tiempazo Para ir a comer una planta ¿Cuál es? Se juega el baño, vengo Y siempre le hace la pelota y dice Ahí está Y la suelo Mira como ocho cuadros Ya está Llevalo Fuma un faso en el vivero, ¿no? Sí, si no, no sirve Sí Si no, no se entiende La que tiene, la que tiene Son como a ver ¿Quién cabellos pintos raros? Levanten de mano a quien no le gusta a Abel ¿Cómo puede ser que no les guste a Abel, bueno? Abel lo más parecido Que tenemos a Jesucristo en la Tierra Para mí Es buenazo, bueno Aparte canta zarpado, bueno Pero es raro Es raro Miren cabellos así Te voy a mostrar Te vuelvo en un vivero, entiendo Hola familia Quería decirles ¿Viste cuando voy a decir Julio? Si no desayunar con un blinder de Albrax No se entiende tu energía, vieja, ¿no? Dicen Bueno familia Quería decirles que si en algún momento me ven llorar Es porque realmente mis canciones me llegan Setenta veces por fin de semana la canta Culeado Superá a la vieja de la cara Ya, mira, mira Aplausos 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 Aplausos